Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, imagina envolverte en una sinfonía de aromas, donde las notas amaderadas te otorgan una elegancia única. Los cítricos frutales añaden frescura y vitalidad. Y los toques avainillados dejan una estela memorable. Esa fragancia que con cada aplicación eleva tu estilo a nuevas alturas, creando un aura magnética que no pasa desapercibida. Haz de cada día una oportunidad para destacar y conquistar con tu presencia perfumada. Deja que tu aroma hable por sí mismo y traiga miradas admirativas. Según un artículo publicado en Bellaroma, los siguientes cinco perfumes que te presentamos te vuelven el protagonista, marcando cada capítulo con la firma de un auténtico caballero. Y claro, volviendo locas a las mujeres. Así que, toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Ralph Lauren, Polo Ultra Blue. Imagina ser recordado por un rastro de frescura y vitalidad. Polo Ultra Blue, de la icónica línea Ralph Lauren, es mucho más que una fragancia. Es la expresión de un estilo de vida vibrante y lleno de energía. Este exquisito aroma, presentado al mundo en 2018 por el talentoso perfumista Pierre Negrin, es una sinfonía de frescura cítrica que deja una impresión duradera. Sumérgete en la irresistible combinación de sidra y limón, que se entrelazan con la frescura herbal de la albahaca y el cedrón. Polo Ultra Blue es como una brisa revitalizante que te envuelve, reflejando desenfado, alegría y optimismo en cada aplicación. Esta esencia no solo es un perfume, es una invitación a explorar tu lado más juvenil y deportivo. Deja que las notas de Polo Ultra Blue revelen tu espíritu afable y lleno de vida, creando recuerdos que perdurarán en la memoria de quienes te rodean. 2. Mont Blanc Explorer Embárcate en una odisea olfativa con Explorer, la cautivadora esencia que despierta tu espíritu más aventurero y audaz. Concebida en 2019 con la colaboración magistral de Jordi Fernández, Antoine Maison-Dieu y Olivier Péchot, esta fragancia es el resultado de un viaje sensorial inigualable. Explora el enigma de Explorer a través de sus notas irresistibles. La chispeante pimienta rosa te invita a un inicio dinámico, seguido por la frescura soleada de la bergamota. Sumérgete en la riqueza de la vainilla de cacao, sutilmente equilibrada con la profundidad del vetiver de Haití, el misterioso ambroxan y la intensidad del patchouli. Este perfume es un tributo a los conquistadores modernos. Aquellos hombres que buscan dejar una huella olfativa imborrable en la memoria de quienes los rodean. Cada aplicación de Explorer es una declaración audaz, de individualidad y un recordatorio de que la vida es una aventura esperando a ser vivida. 3. Lacoste Live Vive el encanto de Live, una obra maestra olfativa creada por Jean-Michel Duriot, que te sumerge en una experiencia extasiante desde el primer instante. Este cautivador perfume masculino, lanzado en 2014, bajo la prestigiosa marca Lacoste, personifica la sensualidad y elegancia en cada gota. Imagina potenciar tu carisma y lucir irresistiblemente sexy en cualquier situación. Live es la elección perfecta para ello, con sus notas suaves de lima, madera de gallac y regaliz, pertenecientes a la familia olfativa amaderado cítrico. Esta fragancia es como un elixir de frescura diseñado para los días de verano. Al perfumar tu piel con Live, no solo te envuelves en un aura encantadora, sino que también te aseguras de dejar una impresión imborrable. Cada gota de este perfume es una invitación a vivir la vida con estilo, destacando tu masculinidad con un toque de sofisticación. 4. Mont Blanc Individuel Explora la esencia de la distinción con Individuel, una joya olfativa de la renombrada línea Mont Blanc. Diseñado por el talentoso Pierre Bourdon y lanzado en 2003, este perfume es una oda a la sofisticación y al poder de la fragancia masculina. Enriquecido con notas dulces que evocan la frescura de la piña, la vitalidad del romero, la calidez de la canela, la serenidad de la lavanda y la vivacidad de la menta, Individuel es una sinfonía olfativa que se adapta perfectamente a la piel masculina. Cada aplicación de Individuel es un paso hacia la distinción, destacando la sensualidad y los rasgos más fuertes que definen a los hombres. Este perfume no solo es un complemento aromático, sino una expresión de tu personalidad, una firma olfativa que deja una huella memorable. 5. Lacoste Red Si tu objetivo es dejar una inolvidable estela olfativa allá donde vayas, entonces Red es la elección perfecta para ti. Creado por la talentosa Annick Menardo y lanzado en 2004 bajo la emblemática línea Lacoste, este perfume es una expresión cautivadora de riqueza aromática. Red es más que una fragancia, es un tributo a los rasgos más rudos y distintivos del carácter masculino. Menardo ha tejido habilidosamente una sinfonía de notas que realzan la personalidad masculina, capturando su energía y libertad en cada gota. Imagina envolverte en la frescura embriagadora del casmín y la manzana verde, seguido por la profundidad del cedro, la vitalidad del pino y la sensualidad del almizcle. Betiber y pachulí completan esta composición magistral, creando un aroma que es tan audaz como sutil. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.